El viajar es un placer que no suele suceder, pero a veces tenemos la suerte de poder viajar y de ir a otros lugares del país, ya que la televisión pública es tan federal, y poder ver y comprobar en qué situación se encuentran algunas cosas relacionadas con el mundo de la discapacidad. En este caso fuimos a la ciudad de Gualeguaychú. La mandamos a Julieta con un equipo a la ciudad de Gualeguaychú a ver en qué estado se encontraba la accesibilidad en esa ciudad tan turística, que por otro lado es una ciudad maravillosa, y a los que le queremos agradecer mucho es al Intendente Juan José Bailio, que es el Intendente de Gualeguaychú, y a Jorge Leuce del área de turismo, que nos facilitaron mucho todas las cosas y nos trataron genial. Esperemos que en lo sucesivo, durante este año, podamos ir chequeando y viendo qué es lo que pasa en todas las ciudades del país, importantes o no tan importantes, para ver qué pasa y cómo está la gente ahí relacionada con este tema, que en definitiva se trata de lo que hablamos siempre, de inclusión y de darle igualdad de oportunidades a todos. Dos palabritas y dos expresiones que usamos mucho, pero que son las que sintetizan lo que nosotros queremos ver o chequear cuando vamos a esas ciudades. Vamos a ver qué pasó con relación a la accesibilidad en la ciudad de Gualeguaychú. Fue un domingo y eran ojos verdes, más no pude contestarme al preguntar si es que soñé o quizás se fue. Bueno, soy Juan José Bailo, intendente de Gualeguaychú. Y bueno, quería compartir con ustedes lo que llevamos adelante en todas las acciones que tienen que ver con la decisión nuestra de generar una ciudad con igualdad de oportunidades para todos. Vamos trabajando con los prestadores turísticos, con los comerciantes, con lo que nos compete al municipio como ordenador urbano, acondicionando la ciudad para que esta pueda ser disfrutada y vivida también por la gente con capacidades especiales o con alguna discapacidad no triste. Nosotros hemos hecho todas las inversiones primero pensando en dar accesibilidad y poder tener un emprendimiento donde podamos recibir a todas las personas con capacidades reducidas sobre todo. Las rampas de nuestra piscina, la piscina es totalmente accesible en toda poder llegar hasta la piscina también tenemos nuestra rampa preparada para poder llegar con sillas de ruedas comunes o de sillas de ruedas eléctricas con sus respectivas pendientes sin ningún problema. Trabajamos con los prestadores turísticos que generan comercios e infraestructura para que también las personas con capacidades especiales puedan disfrutar. Tenemos ya cinco comercios certificados que reúnen cinco prestadores turísticos exitosos y con toda la infraestructura para que también estas personas puedan disfrutar de estos emprendimientos. Fuimos viendo la forma de ver cómo se podía hacer porque veíamos que cada vez venía más gente y sí, fuimos implementando cosas, ¿no? Inclusive a la gente capacitándola la gente que tenemos trabajando acá haciendo rampas también y bueno, a medida de eso fue cayendo cada vez más gente. Tenemos baños para el discapacitado tenemos cartas en braille y bueno, generalmente que se vayan contentos y que vuelvan es lo mejor que te puede pasar. En este caso, si bien la idea la llevamos nosotros la iniciativa la tomaron rápidamente los prestadores hubo que trabajar con ellos en lo que es en capacitación en darle una mano, en adecuar a veces los locales en presentar los proyectos. Bueno, yo soy Marisa esto es la posada ribera del Guayaguayú es un proyecto personal yo les cuento que yo soy arquitecta y trabajé un tiempo en la municipalidad de Guayaguayú y a raíz de eso fue como que descubrí la ciudad desde otro lado. Bueno, la posada está pensada accesible pero con una accesibilidad desapercibida o sea, tratamos de que no se sienta incómoda una persona sin discapacidad que sienta como que está en un lugar normal y que tampoco hace discriminación con la persona con discapacidad. A la gente de Guayaguayú les digo que hay un montón de cosas hechas en pos del turismo accesible no sirve hacer una posada accesible si no tenemos dónde ir a comer si no tenemos dónde ir a pasear. A veces lo que importa es avanzar de manera gradual y sostenida no que no sea una moda sino que acá lo que hay que entender es que tiene que haber una actitud de compromiso entender cabalmente qué significa prestar un servicio para todos y a partir de ahí bueno, que se generen las condiciones para poder hacerlo y se van sumando se van sumando con iniciativas se van sumando, adecuando los locales las adecuaciones que hacen a veces hay que sostenerla con mantenimiento con cuestiones nuevas y se siguen manteniendo así que uno ve que realmente el compromiso llegó para quedarse. y lo bueno de esto es que la municipalidad de Gualeguaychú asume una actitud de compromiso está haciendo cambios concretos se ven y esto trabajando en conjunto con los comercios con los restaurantes capacitando concientizando es así como se hacen las cosas y como se resuelven quedan todavía varios días del fin de semana de Semana Santa disfruten vayan a ver disfruten que es completamente esto accesible igualdad de oportunidades para todos quiero agradecer muchísimo a Juan José Bailó que es el intendente de la municipalidad de Gualeguaychú y que otros municipios sigan su consejo y todo este modelo que tiene esta gran ciudad de Gualeguaychú vamos a escuchar a la doctora Cotiñola con todos los consejos que tiene doctora muchas gracias Ana claro que sí seguimos yo sé que la próxima consulta es de la provincia de Entre Ríos vamos dire con ella buen día doctora soy Andrea de Paraná Entre Ríos tengo un hijo de 5 años de edad con diagnóstico de síndrome de Down y concurre al jardín salita de 5 en una escuela común por el momento asiste solo pero se me sugiere que concurra con una maestra integradora o acompañante terapéutico la pregunta es la siguiente ¿quién debe otorgarme la prestación? ¿la obra social o el consejo de educación? ¿debo aclarar que el colegio al que concurre es un colegio estatal? desde ya muchísimas gracias fantástica esta pregunta es muy recurrente porque hablar de lo que es el apoyo a la integración escolar a través de estos hermosos personajes que son los maestros integradores amerita que nos dediquemos mucho para explayarnos porque tiene bastantes vericuetos la normativa y la legislación pero lo que yo quiero contarte y contarles a todos es que por supuesto que esta bendita ley 24.901 tiene contemplado la prestación educativa en todos los niveles y esa prestación educativa puede ser tanto de la gestión pública como de la gestión privada lo que está a cargo del Estado en cualquiera de las provincias incluso aquí en la ciudad de Buenos Aires es la cobertura del maestro integrador vamos a ver que el maestro integrador no trabaja en forma aislada en forma solo y unilateral sino que forma parte de un grupo interdisciplinario a veces la gente no sabe que el maestro integrador pertenece a un grupo constituido por psicólogos psicopedagogos trabajadores sociales que son los que coordinan toda esa apoyatura a la currícula del alumno dependiendo obviamente de cual es la necesidad de cada uno de los chicos lo que si tenés que saber que la cobertura de la maestra integradora o el maestro integrador porque no hacemos distinción por género en este programa es siempre a cargo del Estado a menos que en la jurisdicción donde vos te encuentres porque es una localidad muy chiquitita y no haya personal adecuado para acompañar a tu nene a la escuela y para darle todas las adaptaciones y requerimientos que lo compensen para poder estar en igualdad de condiciones con el resto de los compañeros en ese caso si tenés obra social o prepaga va a ser en la obra social o la empresa de medicina prepaga quien se haga cargo de los honorarios de este profesional y si no si obviamente hay personal dentro del ámbito público va a encargarse el Estado de proveerte obviamente el maestro integrador claro después van a suscitarse algunos inconvenientes por ejemplo que el nene necesite mayor cantidad de apoyatura es decir más días de acompañamiento y eso es lo que después deviene en todo tipo de requerimientos que se formalizan por escrito y llegan a resoluciones concretas a través de dictámenes obviamente del área como decís vos del Consejo de Educación en tu provincia y en tu provincia la ley 98-91 que es la reciente ley de discapacidad tiene muy pocos añitos también tiene contemplada la cobertura de esta prestación la de los maestros integradores mediante lo que se llama prestación a la educación o prestación educativa bueno espero te haya servido a vos y como a vos a todos los papás de la Argentina porque definitivamente cuando contamos con información nunca nos quedamos fuera y al margen de la inclusión para hablar de inclusión que mejor que mandarles unas muy felices Pascuas para todos ustedes y que de verdad la llegada de nuestro Papa porque nuestro Papa es argentino nos permita realmente encontrarnos más unidos e incluidos a todos yo los veo la próxima semana y ahora seguimos con el programa con la licenciada Vitelli chau muchísimas gracias doctora aprovechen este espacio que está acá en la televisión pública donde una especialista responde todo lo que ustedes quieran en cuestiones de legales aprovechen porque es un espacio este consultorio virtual único nos pueden estar escribiendo a triple W punto desde la vida punto com punto ar o también al facebook que está ahora desde la vida oficial hay varios facebook pero es el oficial vamos a un corte y enseguida volvemos con mucho más desde la vida que está aquí con mucho más y enseguida y enseguida